La mejora permanente en la cualificación de los profesionales es un elemento clave para que la economía madrileña, no es ninguna excepción, siga ocupando puestos de liderazgo en medio de la crisis económica actual. Yo creo que una muestra del liderazgo de la Comunidad de Madrid en materia económica la tenemos en que este año, este año último, 2011, en lo que llevamos de año, pues en Madrid se han creado 10.153 empresas, lo que representa el 25% de todas las que se han creado en el conjunto de España. Y a mí me parece que iniciativas como esta, la Escuela de Negocios de Buroveritas, contribuye sin duda a que la Comunidad de Madrid siga siendo una cantera de líderes empresariales. Y por eso, como la formación ya no es una opción, sino que es un instrumento imprescindible para que los profesionales puedan competir en una economía globalizada, es por lo que yo creo que esta iniciativa de abrir esta nueva sede en Buroveritas tiene muchísima importancia. Muchísimas gracias. Aplausos